¿Sancamos con el 2 nombrado? Ya lo voy foliando Si, sobre el número 2 11 de 5, número 238 Folio 1 Nota del Consejo Deliberante Con ficha 11 de Mayo 2009 La firma el señor Sefiel Raúl Anda Raúl Folio 2 Es un certificado de habilitación Corredor de los Lagos Andino-Patagonico Folio 3 Otocopia de cédula de identificación del automotor Dominio Dominio RYF366 4 Certificado de cobertura de seguro Sobre el mismo dominio 5 Es una planilla de revisión técnica De enviarse De enviarse Es una autorización Que le hacen al señor Sefiel Raúl Sobre habilitación de la unidad En la Municipalidad del Bolsón Habilitación de unidad sería Del mismo dominio Es de la policía Es de la policía De la policía Autorización sobre habilitación de la policía Si, viene con sello Susana Marta Policía de río negro Policía de río negro Policía de río negro Autorización del propietario Ante la policía Para que vengan Folio 7 Policía de río negro